Gracias, buenas tardes. El encuentro de los diputados que analizan el presupuesto de este año se pospuso a solicitud de legisladores de distintas bancadas, quienes pidieron tiempo para evaluar el contenido de la pieza de acuerdo al presidente de la comisión que estudia la iniciativa. Pero a pesar de que el gobierno habría asumido el compromiso de no recortar el presupuesto del Miner, se identifican proyectos de inversión antes de que concluya el año. Lo cierto es que la comisión aún no ha sido notificada de los acuerdos arribados en la reunión, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña y las entidades educativas y de la sociedad civil. Hasta esta hora, que son prácticamente las 11 de la mañana, no tengo ninguna información de eso. Solamente la solicitud que me hicieron algunos diputados para postergar para el día de mañana, en vista de que están estudiando el proyecto de ley. La oposición política en el Congreso cuestiona que el gobierno delegue en la sociedad civil la responsabilidad que corresponde al Estado de planificar la inversión en educación. Mañana anunciaremos de todo lo que pudiera pasar si se persiste con esa intención. El PLD había solicitado que retiraran el proyecto de presupuesto complementario. Lo ideal es que retiren esas partidas del presupuesto complementario, ya que es violatoria de la Constitución. Legisladores del PLD negaron que en sus gobiernos el presupuesto en educación no se haya aplicado en su totalidad, como afirmó recientemente el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. No, eso no es verdad, y si no que lo demuestren, porque ellos lo que pasa es que como no tienen ningún plan para gobernar, lo que vivían diciendo cuando les decían presente el plan de salud, no, se van. Presente el plan de educación, no, se van. Si un gobierno invirtió en la educación, fueron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Justo esta semana se cumplen 11 años de que los partidos políticos firmaran un acuerdo por el 4% para la educación. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.